¡Suscríbete al canal! Pero, en este momento lo que vamos a hablar es de su nuevo DLC, que sale el 25 de octubre y que ya tenemos un trailer gameplay donde nos muestra un poquito cómo será el escenario, su dificultad y dos jefes finales, los cuales os aconsejo que si no queréis saber cuáles son, no veáis a partir del minuto 3 o 3 y pico, ¿vale? Aparecen dos jefes finales, con lo cual es spoiler y, bueno, pues puede herir la sensibilidad de muchos. Así que, bueno, dicho esto amigos, tenemos un trailer bastante divertido, simpático, donde veremos, donde vamos a ver efectivamente lo que es un escenario frío, congelado, lleno de nieve, con poca visibilidad, donde hay, bueno, pues, digamos que enemigos duros, poderosos, que nos atacan continuamente, que aparecen de la nada, que no tenemos visibilidad a larga distancia, solo muy corta, con lo cual va a ser un poquito angustioso. Este DLC pinta bastante angustioso, ¿vale? Yo lo he visto y me he sentido agobiado incluso sin jugarlo, ¿no? Pero bueno, es Dark Souls 3 y Dark Souls ya sabéis que la saga es dificultad y mucha muerte, con lo cual moriremos muchas veces como siempre. ¿Ok? Amigos, amigas, os dejo el enlace en la caja de comentarios para que podáis ver el trailer directo, ¿vale? Bueno, pues entero. Y ya os digo que si no queréis ver jefes finales, que salen dos, no veáis a partir del minuto 3. Es tres y pico, pero dejémoslo en tres para no pillarnos los dedos. ¿Ok? Un saludito. La idea de suscribirse, nos vemos en la siguiente. Ya sabéis que si sale algo sobre esto seguiremos informando. Como siempre, a la seguir. Con Dios.